...de digno, de gloria, de alabanza, ¿verdad? Así que comenzamos con este himno tan hermoso. ¿Alguien digno? ¡Aleluya! Vamos a adorar a un vecino. Y que ya dice que vamos a tocar, ¿ya? ¡Aleluya! Y adoramos a Dios. Alguien digno, de recibir la gloria. 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 Levantemos nuestros hermanos y asumimos. A Jesús, por el nombre de gloria, Levantemos su incómoda, de majestad. Alguien digno, de recibir la gloria. Alguien digno, de recibir la gloria. Alguien digno, de recibir la gloria. Levantemos nuestro hermanos y asumimos. Alguien digno, de recibir la gloria. 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 Al que vive por siempre, al que vive por siempre Al que vive por siempre, al que vive por siempre ¡Fuerte aplauso al que vive por siempre! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Aleluya!